hola amigas y amigos de youtube y estamos de regreso con otro vídeo bien rico bien bueno vamos a preparar el día de hoy unos camarones cucaracha de las de ay papá mira lo que te vas a comer unos camarones picocitos ricos vamos a prepararlos de diferente manera yo aquí tengo dos libras así que voy a agarrar mitad y mitad una mitad la voy a preparar con mantequilla un limón de que ustedes tengan a mano el verde del amarillo de que tenga y aquí tenemos esta es paprika estamos utilizando esta medida de media 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 este cucharada que estamos utilizando y este aquí es el chile de árbol molido que es chile seco de árbol molido y ahí utilizamos aproximadamente una una y media cucharadita o mejor dicho sí pues de esta de media cucharada utilizamos una llena y otra la mitad ok y la otra es la paprika pues es esta la paprika esta no no pica esta nomás es para dar el color rojo así del chile pues y también vamos a ocupar aquí tenemos dos dientes de ajo este vamos a ocupar uno para cada guisado tenemos una cebolla también cortada así en medias lunas y también vamos a ocupar la mitad para cada uno y para la otra mitad que vamos a hacer pues también tenemos las mismas cosas no es que a este si le vamos a utilizar nada más el chile de árbol seco molido le vamos a poner solamente una cucharadita una media cucharadita de esas que tenemos ahí y aquí son tres ok igual que la otra tres este no pica acuérdense si no tienen de este chile de paprika cualquier otro chile molido que tengan por ahí que no pique nada más para que agarre color y así y así con este se puede ok aquí también a este le vamos a poner salsa huichol ok con esto nos va a quedar más picocito otro sabor diferente y va a quedar bien rico así que como ya tenemos todo listo picado bueno pues ahorita nos vamos a poner a cocinar ok los camarones tradicionalmente se usan con cabeza pero a mí no me gusta con cabeza entonces así los compré sin cabeza ustedes les gusta con cabeza bueno adelante los compran con cabeza como ustedes les gusten no se van a pelar así se van a hacer con con la cáscara nomás le damos una buena lavada ok pues vamos entonces el primer paso es poner a calentar un poco de mantequilla suficiente mantequilla para que se den una buena este zancochado a los camarones o que para que se alcancen a casi a freír entonces ponemos la mantequilla y la dejamos que se derrita un poco ok entonces vamos a utilizar dos cazuelas en una ya saben que vamos a utilizar solamente la de polvo chile de polvo y en el otra vamos a utilizar la salsa huichol ok bueno amigos entonces ya se está derritiendo aquí vamos a agregar entonces lo que es un ajo a cada uno uno para allá y otro para acá ok luego vamos a agregar lo que es una mitad de una cebolla cada una ahí está ok entonces aquí lo que vamos a hacer le vamos a una una zancochadita una guisadita la cebolla que se sufría un poquito que se ponga un poquito transparente y eso es lo que vamos a hacer ok vamos a dejarla un poquito ahorita volvemos listo amigos aquí ya se mira que ya está lista la cebollita ya quedó lista entonces que vamos a hacer aquí es donde le vamos a aventar el camarón directamente vamos a echar la mitad acá y la mitad la otra mitad acá ok más o menos ahí está y que hacemos le vamos a agregar de una vez aquí la sal ok le van a poner ustedes aquí la sal al gusto ahí está aquí lo vamos a dejar ahora un ratito que se sofría un poquito el camarón junto con la cebolla y luego lo regresamos bueno aquí ya se dieron una una zancochadita los camarones una guisadita entonces aquí es donde le vamos a agregar ya el chilito en polvo ok entonces aquí está este es el picante el chile de árbol seco molido ok este es el picante es a su gusto ustedes saben que tanto picante pueden comer así de que ustedes echenle a su gusto ok igual con el otro también la cebolla el ajo todo es a su gusto ustedes solos van a decidir las tantidades que le van a poner lo que chasicoso y luego huele ese como que vuela el polito del chile de árbol y rápido se impregna el olor raspa en la garganta así de que bueno esto ya está quedando ya está quedando ahora lo que voy a hacer es como yo no quiero perder tiempo pues esprime mis limones aquí está el jugo de un limón y eso es lo que le voy a echar aquí ok ya lo probamos de sal de sal está bien así es de que ahí está ahí está ay papá entonces aquí dejamos este y ahora nos vamos con el otro igual lo vamos a hacer igual al otro también le agregamos aquí el chilito en polvo bajito para que no huele tanto le agregamos aquí también la paprika puro color no más y aquí es donde le vamos a aventar su salsa huichol ok como a mi me gusta picante y esta le da un buen sabor bueno pues le vamos a echar suficiente ok ahí está con eso y aquí está su jugo de limón ok y una vez lo ponemos todo vamos a echar lo demás acá le vamos a dar una meñadita que está muy llena esta no se puede maniobrar mucho que está muy llena ya ok pero aquí lo vamos a dejar entonces que se termine de sofreír todo y entonces si le vamos a dar el listo bueno ok ahorita vamos a regresar ahorita ya que ya vayan a estar listos para que vean como deben de quedar ok tiene que secar todo el juguito que se mira por ahí tiene que quedar seco completamente entonces ustedes ven que le falta un poquito de de mantequilla le pueden poner una mantequilla ok ahí está ahí va quedando ahorita volvemos ok listo han ido bueno esto parece que ya está miren miren nomás que chulada ya está y el otro esta es la que tiene la salsa huichol también ya ya está miren vamos a servirlo en un platito porque ahora si le vamos a dar el listo bueno ok entonces lo que vamos a hacer es pues lo vamos a poner aquí nomás ay papá mira lo que te vas a comer miren nomás miren nomás chulada chulada ahora servimos el otro vamos a poner aquí miren nomás ay 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 ahora si pues vámonos a darles el visto bueno ok bueno amigos ahora si ya quedó este es el que le pusimos la salsa huichol y este es el que no le pusimos yo ya le di como así como no queriendo una probadita y está muy rico ok así de que bueno pues vamos a darles el visto bueno aquí yo hicimos un poquito de de arroz con grano de elote más para acompañarlo pues esto casi como una botana no ahí ustedes sabrán y pues bueno yo voy a probar este ese ya lo probé y está rico no pica está más o menos a mí me gusta picoso pero ese está regularcito ok a ver vamos a probar uno de estos a ver cómo está y está picocito este sí está un poquito más picocito porque tiene extra la salsa huichol y este este está rico eh este no quedó tan picoso con todo hay cascara se come eh si les gusta si no no está delicioso amigos de veras es una comida bien buena bien rica para una botanita o para acompañarla se puede acompañar con una ensalada también así con arrocitos frijolitos como ustedes les guste a su gusto ok así es de que la recomendación ahí está muy rico está el arroz también muy sabroso y bueno para que vean que no he hecho mentiras le voy a dar otra otra probadita ok riquísimo bueno amigos pues ahí quedó la receta ojalá les haya gustado si les gustó pues ya saben lo que tienen que hacer que hay que suscribirse al canal ya saben que es gratis no les cuesta nada cada que subamos videos les va a llegar un aviso a la comunidad de su casa y así ya saben ustedes que están mirando todos los videos que hacemos ok todas las recetas no se las pierdan que estamos haciendo muchas recetas buenas ok entonces se suscriben si pueden darle like al video si les gustó dejen su comentario también que les parece lo que estamos haciendo y si pueden también a compartir el video en las redes sociales a las que ustedes pertenecen pues nos harían un gran favor por lo cual le damos las gracias por adelantado y bueno pues nos vemos hasta la próxima ok adiós yo lo voy a seguir con los camaroncitos que están bien ricos ricos adiós adiós